Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Estoy en este momento una marca que muchos de ustedes quieren saber las sorpresas, las novedades que tienen para este año, que son muchas. De hecho, aquí atrás tenemos una revelación que vamos a tener más tarde, así que estén pendientes, pero nos va a invitar para que conversemos en este contenido especial con Nicolás Bedar, que es el gerente de marca de BYD en nuestro país. Nicolás, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y fans de BYD. César, bienvenido, muy buenas tardes a todos. Feliz de que nos acompañes y demos una vuelta por aquí, por BYD. Aquí hay una gran sorpresa detrás, todos ya la quieren conocer. Lo importante es que no se despeguen, ya se las vamos a mostrar. Pero antes de eso, yo quiero preguntarte, Nicolás, ¿cómo va BYD en Colombia? ¿Qué ha pasado con la marca? Entonces, BYD a nivel mundial hizo un hito muy importante y fue que por primera vez vendimos 500.000 unidades. Y qué más bonito que acompañarlo con entrar por primera vez en Colombia al top 10. Sí, estamos en noviembre, pero el pasado mes de octubre, por primera vez, una marca como BYD, una marca de nuevas energías, ahora está en el top 10. Top 10 de las más vendidas. Exacto, con más de 600 unidades en Colombia. Otro dato interesante es que en el acumulado del año de enero a agosto, uno de cada cuatro vehículos de nuevas energías del mundo son de BYD. No, eso es un datazo, la verdad. Por algo, algo debe estar haciendo bien BYD. Y nuevas energías, ¿qué es? Pues para que la gente que no los conoce son 100% eléctricos e híbridos enchufables. Excelente, muy buen dato. Bueno, Nicolás, yo sé que todos quieren conocer lo que hay aquí detrás, pero lo vamos a dejar de sorpresa para más adelante. Al final, para el final. Yo creo que empecemos a hablar de las grandes novedades que tiene la marca aquí en el marco del Salón de Automóvel de Bogotá 2024. La primera de ellas la tenemos aquí al lado justo. Esta es una actualización, un fail-it, ¿cómo le podemos decir? No, es un nuevo modelo. Un nuevo modelo completamente. BYD Sound Pro. Antes traíamos la versión 100% eléctrica. Sí. Ahora la tenemos motorización DMI, es decir, híbrido enchufable. Buen dato y buen punto para que tengan en cuenta. Cuando vean un BYD y diga DMI atrás, es porque es híbrido enchufable. Sí, y DMI quiere decir Dual Mode Intelligent. Ok, ¿les podemos explicar un poco más qué significa eso para que todos conozcan? Los híbridos enchufables de BYD son superhíbridos. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos lo mejor de todos los mundos. Un motor de combustión interna, el más eficiente del mundo, con eficiencias del 43%, motor eléctrico y la batería más segura del mundo, la BYD Blade. Lo que termina ocurriendo al combinar estos tres componentes, es que, por ejemplo, en el caso de Sound Pro, tenemos autonomía de 1.001 kilómetros. ¡Wow! O sea, 1.000 kilómetros con un solo tanque combustible. Además que el tanque es de menos de 13 galones y además de eso, tenemos 71 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Bueno, muy buenos datos y por algo, pues este auto, el BYD Sound Pro, pues ha gustado mucho en nuestro país, en Colombia. De hecho, pues rápidamente hagamos un repaso. Veo que las luces cambiaron. El frente ahora es como, se parece mucho a los modelos más recientes de BYD. Línea, acuérdate que hay dos líneas de diseño, Ocean y Dynasty. Esta es de la familia Dynasty. Tenemos una parrilla muy imponente, iluminación 100% LED, unos contornos muy redondeados con líneas muy afiladas para darle esa sensación de robustez. Una combinación en el interior espectacular. Y aquí lo tenemos, pues en el color de lanzamiento, que es este espectacular azul. Bueno, además veo que combina muy bien con los rines, bitono. ¿De cuántas pulgadas, Nicolás? Tenemos rines de 18 pulgadas, conectividad de punta, Android Auto, Apple CarPlay, todo inalámbrico, apertura del baúl eléctrica. Son 4.7 metros de largo, entonces es un SUV muy cómodo para viajar, de muy buen tamaño. Muy espacioso, muy amplio, muy confortable. Ya les vamos a mostrar el interior, que ahora pues obviamente presenta nuevos materiales, nuevos acabados y me imagino que materiales sostenibles también. Combinación de cuero Napa con cueros sintéticos, pantalla de 12,8 pulgadas que también gira. Una novedad importante es en el volante, de dos tonos de color. Este no lo había visto antes en los modelos de VYD. No, son plus, son pro, perdón. Ahora estamos estrenando justamente este color, que es una combinación de negros con crema. La verdad se ve muy elegante. Total. El diseño es muy bonito, fíjate que adentro todos los compartimentos, el espacio que tenemos, todo busca que sea práctico y funcional. Ok. Una pregunta, Nicolás, ¿este auto en cuántas versiones viene? Una sola versión. Una sola única versión. Traímos una única versión a Colombia, que es la que estamos viendo. Perfecto. ¿Y podemos darles el precio de lanzamiento? 159 millones, 990. Para un híbrido enchufable del segmento, es una locura de precio. Una locura de precio. Y eso es lo que queremos con VYD, traer excelentes productos a precios que todo el mundo cree que no son posibles. Ok. ¿Y ese es un precio de lanzamiento? ¿O además de eso hay un bono especial, alguna acción por lanzamiento, digamos, por esta temporada de feria? Ese es el precio de lanzamiento. Salimos con el mejor precio durante la feria, para que todos se antojen y vengan aquí a comprar el nuevo VYD Son Pro. Bueno, estoy viendo también que, muy característico en la parte de atrás, esa luz en LED que atraviesa todo el auto, que ahora se ha vuelto como tendencia en algunos modelos. Y empieza a traernos una sensación de lujo, toda la iluminación es LED y son LEDs bien hechos, donde tú no ves diferentes tonalidades de luz, sino que de verdad es completa la franja. LED de muy buena calidad. Voy a aprovechar de una vez, no sé si podemos abrir aquí el maletero o el baúl. Ahí está, eléctrico. Apertura de baúl eléctrica. Ahí lo cerré. Vamos a volverlo a abrir. Y ese es un detalle también importante en esta categoría. Voy a volverlo a abrir. Ahí va. Apertura de baúl eléctrica. Tenemos 520 litros en el maletero. Si ponemos las sillas hacia adelante, llegamos hasta los 1,070 litros. Perfecto. Y fíjate la posición y la inclinación que tienen los asientos traseros, que también se pueden ajustar. Y la verdad que vaya atrás va a ir absolutamente cómodo. Bueno, estamos viendo aquí. Aquí por el tema de la plataforma y la batería y demás, pues no tenemos llanta de repuesto, sino un kit de reparación de neumáticas. Eso ya es muy normal, es muy común en muchos autos. Es fácil, la gente me ha preguntado que cómo hace para despinchar, pero es simplemente el líquido salió. Obviamente tienes que ir a reparar la llanta. Viene con el compresor y el líquido, lo pone uno, se infla la llanta y después va uno y la repara donde encuentre un montallantas. Bueno, yo voy a hacer algún ejercicio. No sé si puedo abrirlo. La de la gasolina, por seguridad, como el vehículo está en modo exhibición, no nos deja abrirla. Ah, ok. Pero por el otro lado tenemos la de carga. El conector es tipo 2. Ok. Y el vehículo viene con un cargador de pared. Ah, ok. O sea, incluido dentro del precio del auto. Muy bien. Un dato súper interesante es la batería descargada al 20%. El motor de combustión interna es nuevo, sumamente eficiente y tenemos consumos de 4.4 litros por cada 100 kilómetros. En palabras que todos entendemos, 86 kilómetros por galón, con la batería descargada. Ok. Ven, recordémosles el motor que monta y la batería del nuevo BYD Son. Motor 1.5 litros aspirado, acompañado de una batería de 12.9 kilovatios, que nos va a dar una autonomía en modo eléctrico de hasta 71 kilómetros. Excelente. Bueno, ahí tienen. Esta es la primera gran novedad que tiene BYD aquí en el Salón del Automóvil 2024. Yo los voy a invitar para que no se desconecten, porque ya les tenemos una sorpresa. Además, hay muchas otras novedades dentro de este amplio portafolio que tiene BYD. Así es. Listo. Sigamos nuestro recorrido. Bueno, Nicolás, ahora llegamos a otra de las grandes sorpresas que tiene BYD aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá, la 2024, la están viendo ahí, la BYD Son Plus. Así es, César, el nuevo BYD Son Plus. Cambiamos completamente el tren de potencia. Ahora es un tren de potencia más moderno. Tenemos un motor 1.5 litros turbo, acompañado de un motor eléctrico y una batería, pero en este caso la batería es impresionante. 18.8 kilovatios hora, es decir, 105 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. O sea, es más grande. Este es, digamos, un modelo más grande que el Son Pro. Así es, se complementa perfectamente en el portafolio porque Son Pro es la versión de entrada, digámoslo así, y Son Plus es su hermano mayor, más grande, más equipado, con todos los asistentes de seguridad, calefacción, ventilación en las sillas y un tren de potencia donde ya tenemos 262 caballos en vez de los 217 que están en Son Pro. Entonces, es un modelo, digamos, de un nivel superior. Sí. Ok, estamos más arriba. Rápidamente les vamos a mostrar el diseño porque lo veo ahora mucho más estilizado, más bonito. Este auto hace parte de cuál de las dinastías? ¿De cuál de las...? Hace parte de la línea de diseño Dynasty, pero el nuevo facelift viene inspirado en la línea Ocean. Este ya es Ocean, exactamente. Lo que terminó ocurriendo acá es, fíjate que ya tenemos, esto debería ser un facelift y en los facelift tradicionales las marcas cambian un bumper delantero, un bumper trasero y dicen el nuevo BYD Son Plus. No, aquí. Aquí cambiaron tren de potencia, bumper delantero, trasero, diseño exterior, diseño interior, equipamiento y nos entregaron un excelente producto. O sea, podríamos decir que es un auto prácticamente nuevo, totalmente renovado. Así es. Bueno, ahí lo estamos viendo de lado, es un auto un poco más grande. ¿Cuánto mide este auto? 4.8 metros de largo. Ok. 4.8 metros de largo. Jugamos con unos tonos en cojinería, rines de 19 pulgadas. Ok. En el interior viene una tonalidad que ya se la vamos a mostrar. 1.050 kilómetros de autonomía con un tanque de combustible. Perfecto. Y una carga. Un motor, de nuevo, también súper eficiente. Aquí la eficiencia es del 41%. Ok. Un poco menos que el aspirado del Son Pro, pero es justamente porque está, en este caso, es turbo cargado. Fíjate que la iluminación trasera cambió completamente. Sí, sigue con la tendencia de lado a lado de la luz en LED, pero es distinta. Pero ahora empezamos a ver cómo estas gotas son los faros y esas gotas están inspiradas en el océano. Ah, qué buen dato. No sabía ese pequeño detalle. Y sí se ven como unas gotas acá. ¿No? Así es. Una apertura de baúl eléctrica también. Vamos a abrirla de una vez. Pero bueno, antes de abrirla, miren, les quiero mostrar que aquí está el emblema de DNI. Eso quiere decir que es híbrido enchufable, dual motor. Entonces tenemos dos híbridos enchufables en el portafolio. El que acabamos de ver, el Son Pro. Y este que estamos viendo ahorita, el Son Plus. Perfecto. Este viene con un sistema de sonido espectacular. Infinity by Harman. Suena divino. Incluso ahí ves el subwoofer en el baúl. Y en la parte de atrás, el sonido debe ser espectacular. Bueno, hay otro detalle importante y es que este modelo también, si no estoy mal, viene en versión eléctrica. ¿O este no viene con eléctrica? Viene con versión eléctrica. A Colombia solo estamos trayendo el híbrido enchufable. Perfecto, listo. Bueno, igual ya vamos a ver otros modelos eléctricos que tiene. Exacto. Que tiene BYD, lo mismo que el Son Pro. Y de nuevo, kit de reparación de neumáticos. Ok. En ambos, en Son Pro tanto como en Son Plus, líderes en seguridad. Tenemos seis airbags en ambas camionetas. Ok. Una estructura construida en aceros de alta resistencia para proteger a todos los ocupantes. BYD con la entrada a Europa ya empezó a certificar bajo normas ENCAP. Buen dato ese, muy buen dato. Ahí estamos viendo el interior en la parte de atrás inicialmente. Ya les vamos a mostrar la parte delantera. Veo una combinación diferente de colores en la cojinería. Y fíjate que se puede ajustar la inclinación de la banca trasera. Ajá. Ahí, por ejemplo, la del fondo está inclinada y la otra está en una posición para darle algo más de espacio al maletero. Acabados espectaculares, una combinación de negro con café que se ve muy bonita con esas costuras naranjas que le dan un toque de deportividad. Me encanta, me encanta ese diseño y esa combinación de colores. Y bueno, otro detalle importante a resaltar y para los que puedan y venir aquí a Corferias en estos días lo van a detallar y es la calidad de fabricación que tiene hoy en día BYD. Los materiales y los acabados son los mejores que van a encontrar en cada uno de los segmentos. La atención al detalle es espectacular. Uno a veces en otras marcas empieza a encontrar que la puerta de atrás tiene unos acabados diferentes a las de adelante. Sí, el plástico, en fin. Aquí eso no pasa. Incluso, mira, en este momento estamos viendo otro detalle importante y es la muy buena cámara de 360 grados que tiene una muy buena definición. Cuatro cámaras, dos adelante, dos en los espejos. La cámara también tiene modo 3D. En una pantalla de 15 pulgadas, conectividad de punta, Android Auto, Apple CarPlay y además para no usar cables trae dos cargadores inalámbricos para el celular. Espectacular. Bueno, Nicolás, para terminar porque tenemos muchas más noticias que contarles. ¿Qué precio tiene este auto de lanzamiento en el marco del Salón de Automóvel? 214 millones, 990 millones y aquí tenemos un bono de 5 millones. Ok, entonces un precio de lanzamiento con un bono, ¿solo en Corferias o también en las diferentes vitrinas de BYD a nivel nacional? Corferias, toca aprovecharlo. O sea, vengan, los invitamos a que vengan aquí a Corferias por estos días. Así es. Listo, Nicolás. Bueno, ya conocimos entonces otro de los lanzamientos que tiene BYD. Vamos a conocer más novedades de la marca. Bueno, Nicolás, ya conocimos dos grandes novedades, pero ahora vamos a llegar a un auto que ha sido la sensación este año en Colombia. Se trata nada más y nada menos que del BYD Seagull, un auto espectacular también. César, lo lanzamos en abril. Sí. Tuvimos las primeras entregas en junio. Correcto. Y hoy en día es el vehículo eléctrico más vendido en Colombia, el top 1. Pero eso es un datazo. ¿En sólo cuántos meses? Muy pocos meses. Imagínate dónde hubiera sido el año completo. No, la locura. Bueno, este es el famoso Seagull, un auto espectacular, muy bonito, un auto que tiene características especiales. De hecho, estamos viendo este color rosa, diferente, que no hay muchos en el mercado. Arranquemos contándoles con algunos datos técnicos que tiene este modelo. Entonces, BYD Seagull es un hatchback 100% eléctrico. Lo traemos en dos versiones, 300 GL y 380 GS. Aquí estamos viendo un 380 GS, un diseño inspirado en la línea Ocean. Fíjate que Seagull es gaviota y aquí nos da esa sensación de las alas de gaviota. La parte delantera en el parachoques. Acompañada de una iluminación 100% LED muy bonita. Estas luces son muy características, ¿no? También en este modelo. Y mira que las luces tienen un detalle y es que dicen BYD Tech, que el tema de iluminación en BYD es supremamente tecnológico y avanzado. Ok, ok, ok. Yo tengo una pregunta, Nicolás, antes de que sigas. ¿Cómo haces para saber que este es el 300 GL o 380 GL? ¿Cómo diferencias exteriormente cada versión? En el exterior son igualitos. Lo que nos cambia y la forma más fácil de diferenciarlo es que uno tiene el asiento del conductor eléctrico y el otro no. Ok. Y el volante del 380 GS está revestido en cuero sintético. ¿Eso como la parte estética? Tenemos cámara de 360 grados en el 380 GS y 6 airbags en lugar de 4. Bueno, y estoy viendo, y ya ustedes lo anuncian acá con un aviso muy grande, es que este modelo se encuentra disponible desde 78 millones 990 mil pesos. El dólar subió, eso no es sorpresa para nadie y a pesar de eso y por estar en feria estamos manteniendo los mismos precios. Entonces, la versión 300 GL desde 78 millones 990 y el 380, 86 millones 990. Ok, se mantienen los precios que conocemos desde hace varios meses. Y una pregunta que me han hecho mucho últimamente, la gente ha ido a las vitrinas pero dicen que el carro se demora en entregar, que no sé cuántos meses. La puesta para el salón es disponibilidad para entrega inmediata. O sea, vienes acá, vienes a Corferias de una, ¿en todos los colores? Sí, blanco, negro, rosa y verde. Son solo cuatro colores que están disponibles en este modelo. El Seagull tiene algo muy bonito y una historia detrás de, y es que fue un vehículo compacto que se diseñó para ser muy amplio en su interior. Entonces, una persona de dos metros puede ir sin ningún problema como en la parte de atrás. No encuentras un hatchback en el mercado donde eso pueda pasar. Y ese es un dato bien importante porque este auto solo mide un poco más de 3.7 metros. Algo así, exactamente. Es un carro pues compacto pero, como bien decías, es muy amplio. Ya vimos la parte de atrás y hay algo también especial para el mercado colombiano, es que este auto tiene una configuración de cinco pasajeros. Así es, la versión que traemos a Colombia es de cinco pasajeros. Viene con toda la interfaz en español o en inglés. Viene con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Y empieza uno a encontrarse con un producto de entrada pero que tiene unos acabados y materiales y diseño impresionantes. Totalmente de acuerdo. En el Seagull tenemos la pantalla central de 10,8 pulgadas. En la versión 380 carga inalámbrica para el celular que es lo que estamos viendo. Un volante multifuncional. Apertura remota con la llave y encendido remoto con la llave. Porque es que uno se pone a pensar y que es artera tener que abrir una chapa con una llave. Eso ya no se usa. Eso ya es cosa del pasado. Rápidamente, Nicolás, ¿qué diferencias en equipo, además de la batería y la autonomía, tienen ambas versiones? Entonces, lo primero y lo principal, la autonomía, 300 y 380 kilómetros, seis airbags, cámara 360 grados, volante revestido en cuero y se puede ajustar en cuatro posiciones y asiento del conductor eléctrico. Esas son las grandes diferencias y obviamente la batería que nos da una mayor autonomía. En el exterior son igualitos. Ven, justo estamos aquí pasando por algo que me está llamando la atención. ¿Qué estamos frente a qué? ¿Qué es esto? BYD es tecnología e innovación. Entonces, aquí tenemos un robot que en estos momentos está bailando. Pero eso lo está haciendo porque nos acercamos a él. Sí. Y además de eso, él nos puede mostrar toda la información de los productos. Y cuando esté en una vitrina, nos puede llevar incluso hasta el carro y nos puede explicar el carro. Ah, no te puedo. O sea, esto podría, digamos, hacer las funciones de una especie de asesor o de host en una vitrina. Y ahorita, pues, queremos mostrarlos en el salón del automóvil y próximamente los vamos a empezar a ver en las vitrinas. Excelente. ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, él está ahí bailando, saludando. Ah, y para la pantalla, ok. Ahí nos está diciendo que incluso le podemos hablar, nos va a entender. Y acá empezamos a ver toda la información de los productos. Tenemos la función de baile y es lo que queremos vender, tecnología e innovación. Bueno, genial, espectacular, la verdad. Mira, ahí... ¿Qué va a ser ahí? Ahí, por ejemplo, nos escuchó y entendió Han que alguien estaba hablando por atrás y nos iba a contar todo lo del Han, pero... Ok, ok. Bueno, la verdad, pues, un detalle muy novedoso que encontramos acá en el salón del automóvil de Bogotá 2024, en el stand de VYD. Yo los invito para que vengan, conozcan las novedades, porque siguen más noticias, siguen más lanzamientos, siguen más, ¿cómo le decimos? Primicias, productos que tienen... Sorpresas, productazos. Listo, vamos a conocerlas. Nicolás, ahora llegamos a otro de los best-sellers. Este año, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, estamos hablando del famoso VYD Juana. César, aquí estamos con un SUV 100% eléctrico que lanzamos en julio de este año. Las primeras entregas las empezamos a hacer en julio y adivina qué. Hoy en día, top 2 del mercado en vehículos eléctricos. O sea, el 1 es el Seagull y el 2 es el Juana. Así es. Estamos hablando que el Juana ya es un SUV, es un auto un poquito más grande que el Seagull y con un precio súper atractivo. Entonces, aquí tenemos SUV 100% eléctrico, 174 caballos de potencia, acabados, equipamentos y materiales espectaculares. Iluminación de nuevo 100% LED. Una línea de diseño inspirada en la familia Dynasty. Un SUV de muy buen tamaño, 4.3 metros de largo. Sí, es un segmento V eléctrico, de muy buen tamaño, muy buen espacio, ya se lo vamos a mostrar. Y el tema es, la tecnología Celto Odi más la plataforma E3.0 hacen que el espacio interior del Juana sea espectacular. Espectacular. De hecho, ahí lo estamos viendo lateralmente. El auto tiene como un corte redondeado, muy bonito, muy moderno. Muy de la línea Dynasty, que es diferente a la línea Ocean. Un SUV robusto, rines de 17 pulgadas, fíjate que todos los pasos de ruedas en un plástico negro muy bonito, pero así tenga plástico negro, la atención al detalle del diseño es espectacular, porque también ves detalles en el color de la carrocería en el mismo plástico negro. Y eso hace que se vea también como muy aventurero, a pesar de ser un auto eléctrico, la gente dirá, pero ¿cómo así? O sea, ¿en un auto eléctrico puedo ir a fincas, puedo salir al campo? Pues por supuesto que sí. Sí, muy buena altura al piso, me puedo ir a cualquier lugar sin ningún problema, tenemos 380 kilómetros de autonomía, desde que uno organice el viaje puede viajar a la costa sin ningún problema. Perfecto, sin ningún problema. Estamos viendo en este momento la parte de atrás, también la tendencia en las luces que atraviesan el auto de lado a lado. De hecho, aquí hay algo curioso, es que los leds como que se entrelazan, ¿no? Sí, las luces traseras tienen un diseño muy bonito. Ahí las prendimos, sí. Entonces, si te fijas, BYD le presta mucho detalle al tema iluminación y aquí tenemos un efecto tridimensional en los faros traseros. De hecho, ya cuando uno lo ve en la calle, matamente sabe que es un BYD, you want up cuando hay, ¿no? Así es. Vamos a mostrarles rápidamente el baúl, la capacidad, en un auto que me decías que mide 4.3 metros. Correcto, aquí tenemos 280 litros, pero una ventaja grandísima en un auto eléctrico es que tenemos llanta de repuesto. Qué buen detalle ese. Sí. Qué buen detalle porque hoy en día muchos autos eléctricos, si no, la mayoría ya no tienen llanta. Y si yo no necesito más espacio y no quiero llevar la llanta de repuesto, simplemente la quito y fíjate que tiene dos diferentes alturas y va a aumentar sustancialmente la capacidad del maletero. Pero, por supuesto, la verdad, muy bien. Muy buenos acabados, materiales en la fabricación en general. La verdad, un auto que, por algo, también se está convirtiendo en tendencia en nuestro país. Además, un auto que está al precio de autos de combustión. O sea, tenemos en Colombia, y fue lo que hicimos con el Sigul y ahora con Joana, por primera vez, vehículos eléctricos a los precios de híbridos o de combustión interna a cada uno de sus segmentos. Y el precio de Joana, no me lo vas a creer, 109 millones 990. Ah, el precio también se ha mantenido. Se ha mantenido. A pesar del dólar que está arriba, se mantiene en 109.90. Y ven, ¿cómo estamos de disponibilidad de entregas? El espacio en la parte trasera es espectacular. Además de eso, los acabados, manijas revestidas en cuero, una iluminación ambiental muy bonita. Y aquí empezamos a marcar hitos en el segmento, en el sentido que tenemos dos asientos eléctricos para conductor acompañante, carga inalámbrica para el celular, tablero de instrumentos de 8,8 pulgadas, acompañado de una pantalla de 12,8 pulgadas, con conectividad por Android Auto y Apple CarPlay inalámbricas. Es un paquete excepcional. Perfecto. O sea, digamos, un paquete ideal para su segmento. Espejos eléctricos y también abatibles. Detalles de fina coquetería. Ven, yo ya estuve probando este auto y mucha gente en la reseña me dijo, ¿qué color es ese? ¿Qué color tan bonito? O sea, es un color diferente que poco lo vemos en muchos SUVs o vehículos del mercado. Claro. Esto es un cian oscuro malaquita, así se llama el color. Y es como un azul verdoso, la verdad, muy bonito y elegante. Sí, yo no sé si alcanzan a verlo bien en cámara, pero la verdad se ve súper bien. Entonces, ¿109,990 disponibilidad? Diciembre, enero, febrero, dependiendo aquí el ritmo de ventas que tengamos en el salón. Ha sido un éxito total. Total, la verdad, sí. Yo ya lo he visto, de hecho, mucho en la calle. De hecho, muchas personas me preguntan por él. Un auto con una muy buena relación precio-producto. Muy seguro, seis airbags, de nuevo el tema de aceros de alta resistencia y 174 caballos que no va a encontrar uno en este segmento. Excelente. Bueno, ahí tienen el nuevo BYD Joana, otra de las estrellas de BYD aquí en el salón del automóvil de Bogotá. Pero las sorpresas no paran, Nicolás. Así es. Continuemos nuestro recorrido. Vamos a conocerles. Nicolás, ahora llegamos a otro de los autos que también ha sido sensación este año. Un auto pues ya a un nivel o un segmento superior. Un auto espectacular. Un auto que estuvo nominado al World Car of the Year. Un auto que también se ha ganado muchísimos premios a nivel mundial. Ahí lo tienen, el famoso BYD Sealed. ¿Qué les podemos cantar de esta super máquina? Lo lanzamos el año pasado en el salón del automóvil. Sorprendimos a todos con un vehículo muy deportivo, muy amplio y muy cómodo a la vez. Un paquete excepcional. Aquí tenemos 522 caballos que nos brindan una aceleración de 0 a 100 en 3.8 segundos. Escuchen, 3.8 segundos. Esto es una máquina impresionante. Esto acelera espectacular. Sí. Tracción integral. Tenemos un motor eléctrico en la parte delantera, otro en la parte trasera. Utilizamos la tecnología Cell to Body. ¿Eso qué quiere decir? Que la batería hace parte del chasis y le da una rigidez torsional excepcional. Ahorra uno peso en materiales que deberían darle estructura al chasis y hacen que el centro de gravedad sea mucho más bajo. Tenemos la plataforma E3.0 Evo, en donde el controlador 8 en 1 lo vamos a encontrar en la parte trasera con el motor trasero. Y un motor delantero, pues donde combinados nos dan esos 522 caballos. Ahí hay un dato importante y es que al tener dos motores eléctricos, pues obviamente este auto nos da la opción de tener tracción en las cuatro ruedas. Tracción All-Wheel Drive permanente. Y un tema es, tenemos el control de tracción ITAC. ¿Eso qué quiere decir? Es el control de tracción más avanzado del mundo que en milisegundos detecta si haber una pérdida de tracción y es capaz de endurecer o no los amortiguadores para evitar esta pérdida de tracción. Es súper avanzado. No, espectacular. Ahí estamos viendo en este momento la parte de atrás, que también es muy llamativa. Este auto también se caracteriza no solo por el diseño, este auto también hace parte de la generación Ocean. La línea de diseño Ocean. Entonces fíjate que acá de nuevo nos encontramos con los puntos que nos dan esa sensación de gotas. Gotas. Todo va a estar inspirado en el mar. Sí les foca. Fíjate un tema aerodinámico y inatención al detalle. Espectacular. Un difusor muy deportivo en la parte trasera. No, espectacular. La verdad es que este auto está ya en un nivel superior. Ahí estaba señalando ahorita los 3.8 segundos. Eso es lo que se demora hacer, 0 a 100 kilómetros por hora. Exactamente. Impresionante, la verdad impresionante. Un sedan, el tamaño más o menos de largo, ¿cuánto es ese, Nicolás? 4.8 metros. 4.8 metros de largo. Aquí tenemos apertura de baúl eléctrica. ¿Es un sedan? Que no es muy común. No, y además cierre. Ah, también eléctrico. Acompañado de un sistema de sonido con 12 parlantes DIN Audio. Aquí está el subwoofer. Aquí tenemos otro compartimento, por ejemplo, perfecto para almacenar el kit de carretera. Tenemos kit de reparación de neumáticos, buen maletero. Y ahí se cierra. Mira, con solo tocar un botón, vuelve y se cierra. Buen detalle para un sedan. Las manijas se ocultan. Correcto, para todo el tema aerodinámico. Perfecto. Vamos a mostrarles rápidamente el interior en la parte de atrás. Súper espacioso. Pues es un sedan de 4.8 metros de largo. Creo que debe ser muy bueno. El espacio en la parte de atrás es increíble justamente porque fue una plataforma diseñada para hacer un vehículo eléctrico para aprovechar el espacio interior. El techo panorámico completamente hasta la parte de atrás le da una sensación a uno en la cabina de amplitud. Y pues el techo trae unos protectores que yo les puedo poner si no quiero que me caiga el sol. Igual pues viene con todo el tema de protección de rayos UV para que la cabina no se caliente. Excelente, buen dato. Estamos viendo la silla en este momento, súper deportivas. ¿Le podríamos decir que son tipo cubo o cómo la llama BYD? Sí, sí, son deportivas, tipo cubo, tenemos una combinación de cuero sintético con cuero Napa, un cargador de nuevo inalámbrico para el celular, pantalla de 15.6 pulgadas que ahí está girada. Ahí está vertical. Verticalmente. En otros autos la hemos visto horizontal, esa es una característica que tienen todos los BYDs. Exacto. La podemos poner horizontal, vertical, de acuerdo, como el más nos guste. Todo el tema de asistencias de conducción encuentras absolutamente todas. O sea, este auto está súper equipado. Absolutamente equipado, no le falta nada. Solo hay una versión, un nivel de equipo en este modelo. Sí, calefacción, ventilación en las sillas, traemos la versión tope de gama que en el mundo se conoce como performance. Pero a mí lo que más me gusta es que tú lo ves deportivo, son rines de 19 pulgadas, pero cuando lo empiezas a probar en la calle la suspensión es suave. Y uno queda impresionado. La verdad, sí, yo ya tuve la fortuna y el privilegio de manejarlo y es impresionante la conducción. La pregunta que todos quieren saber, el precio, ¿hay alguna acción comercial, algún bono? ¿Qué les vamos a contar? 229 millones 990 y pronto, por ahí ya vieron un sticker, vamos a salir con unos bonos muy interesantes porque BYD cumple 30 años el 18 de noviembre. Ah, eso es muy pronto, 30 años, no lo sabía, tiene la marca. Así es. Excelente. Bueno, Nicolás, ya conocimos otro de los superautos que tiene BYD aquí exhibidos. Nos faltan algunos, vamos a conocerlos. Bueno, Nicolás, llegamos ahora a una supercamioneta, la famosa TANK. TANK, una camioneta de gran tamaño, espectacular también. Sí, César, es una camioneta de 5 metros de largo con capacidad para 7 pasajeros. Estamos viendo la nueva BYD TANK. Cuando dices nueva es porque tiene algunos cambios, me imagino. Tiene unos cambios versus la que vemos en la calle, digámoslo así. Ok. Esta es la versión europea, entonces tiene 5 estrellas de seguridad Euro NCAP. Y BYD TANK es un lobo disfrazado oveja porque esta camioneta que estamos viendo aquí detrás mío acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.2 segundos y tiene más de 500 caballos. No, impresionante. Además, teniendo en cuenta que es un auto que mide 5 metros de largo, miran el corte, espectacular. Muy BYD también. Tenemos rines de 21 pulgadas, un diseño inspirado en la familia DYNASTY que es mucho poder. Se volvió mucho más moderno, aerodinámico, sin dejar a un lado la esencia de lo que fue el BYD TANK, que es absolutamente imponente. No, total, es que la camioneta va a verla en vivo. Yo sé que muchos de ustedes nos están viendo en video y seguramente no podrán venir a Corferias, pero este auto es espectacular. Tenemos suspensión que controla la dureza, puedes también regular el pedal del freno, el volante, puedes configurar absolutamente todo. Entonces TANK es uno de los vehículos más equipados que tenemos en BYD. Aquí también en la parte de atrás, este auto se identifica por el diseño de la luz. O sea, todos tienen una firma lumínica, una firma luminosa. Es muy particular el diseño. Vamos a ver si podemos prender las luces. Ahí está, sí señor. También, y es fácil de identificarla igual en las calles. Y la atención al detalle, la iluminación, hacen que todos los BYDs cuando uno los vea sean muy fáciles de reconocer. Totalmente, totalmente de acuerdo. Veo que hay unos pequeños cambios, si no estoy mal acá en la parte inferior. O sea, este es un, podemos decir que es un fake lift. Sí, sí, sí. Pero de nuevo cambió absolutamente todo. Ok. Vamos a ver si podemos abrir aquí la puerta del maletero, el baúl, que es eléctrica, por supuesto. Un detalle, es que es tres filas de asientos. Sí, capacidad para siete pasajeros. Tenemos un sistema de sonido de muy alta calidad, DIN Audio. Vamos a encontrarnos con unos acabados y materiales espectaculares que dan mucho lujo en el interior. Y a su vez modernos, porque tenemos una combinación de piano black, aluminio, alcántara. Tang, sin duda alguna, siempre ha sido un referente en su segmento. Aquí ya estamos hablando de un vehículo de un segmento superior, más lujoso, más equipado. Es nuestro SUV tope de gama. Correcto. Entonces, el precio son 324 millones 990, pero BYD Tang es mucho mejor que su predecesor en el sentido que ahora tenemos una batería de 109 kilovatios. Entonces, nos podemos ir Bogotá a Medellín sin cargar. 109 kilovatios hora de capacidad. Así es. Es más o menos cuántos kilómetros de autonomía. Por arriba de los 600. Ok, ya que Medellín hay 520 algo, 530 más o menos aproximadamente. Sin tener que parar a cargar podemos llegar. Sí. Interior absolutamente lujoso. Una pantalla imponente de 15 pulgadas. Una consola muy elegante, revestida en piano black. Tenemos calefacción, ventilación en los asientos delanteros, función de masaje en los asientos delanteros, calefacción para el volante. No, estoy en el superequipado. No le falta absolutamente nada. Y veo también que hay unos pequeños retoques y cambios en el interior. O sea, esta es una actualización que la verdad no solo es exterior, sino también interior. Todos los asistentes de conducción, techo panorámico, pero panorámico de verdad. Es decir, desde adelante hasta atrás. Así va hasta la segunda fila de asientos. No, espectacular. Nicolás, la verdad, un auto que, de hecho, yo ya he visto muchos andando en la calle. A pesar de que es un auto que tiene, bueno, digamos esta actualización, es reciente, pero digamos que los primeros que llegaron se ven andando. Sí, 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 sí. Y la verdad, el salto generacional y todo lo que está haciendo BYD con ofrecernos cada vez más un mejor producto es impresionante. Uno maneja la nueva Tank y la compara con la anterior y queda descrestado con ganas de llevársela allá. Bueno, Nicolás, hemos hecho un repaso interesante por todos los modelos. Acabamos de ver esta super camioneta, pero nos falta un vehículo que es tope de gama y una gran sorpresa que tenemos al final. Así es. No se desconecten. Muy bien, señoras y señores, llegamos ahora a uno de los autos top. Ya conocimos la Tank, que es SUV. Ahora vamos a conocer el Hang, que es un automóvil espectacular, mucho más grande que el SEAL. Así es, César. Aquí estamos en un sedán que combina perfecto el lujo con la deportividad. Cinco metros de largo. Tenemos 500 caballos, 0 a 100 en 3.9 segundos. La verdad es diseño inspirado en la familia Dynasty, que está enfocada en todo el tema de potencia, a su vez deportividad, pero especialmente lujo. Hay algo bien importante y hemos visto en todo este repaso que hemos visto, precisamente en todo el portafolio de BYD, y es que todos los autos guardan una línea de diseño, ya sean Dynasty o ya sean Ocean, pero cada uno muy característico y diferente. Aquí tenemos unos rines espectaculares. Súper deportivos. Estoy viendo que tienen pinzas Brembo. Así es, 19 pulgadas con calipers Brembo. Además son taladrados, ventilados, al igual que en el SEAL, las manijas para todo el tema aerodinámico. Se ocultan. Se ocultan. Una atención al detalle impresionante, porque tenemos un paquete de alto brillo en aluminio, que redondea todos los marcos de las ventanas, techo panorámico. De nuevo, todo el tema de la iluminación en donde BYD presta mucha atención a cualquier detalle. De hecho, aquí estoy viendo algo, y es que el Joan App también tiene unas luces similares que se entrelazan en la parte de atrás. Diseño tridimensional parecido al del Joan App. Apertura y cierre de baúl eléctrico. Perfecto. Este es un sedán mucho más grande. Obviamente el baúl es mucho más grande. No sé si podemos mostrárselos. Está medio oculto ahí, justo. No, no es fácil detectar dónde está el botón, pero mira que es un baúl impresionante. Dos talegas de golf, tus maletas, y te puedes ir a donde quieras. Y acabas de decir algo muy importante. Este es un auto ya de un perfil mucho mayor. Seguramente los compradores de este auto jugarán golf, irán al club, en fin. Y siempre hay gente para todo. Hay personas que no les gustan las camionetas, pero quieren un sedán grande, y este es un producto perfecto para ellos. Genial. Voy a mostrarles aquí, ya que la cámara está de este lado, la parte de atrás, que ya presoamente es mucho más amplia. Lo que me deja impresionado el Han es esa atención al detalle, la calidad de los materiales que se usan. Por ejemplo, los asientos traseros se reclinan con un botón. Es decir, si yo toco este botón, puedo controlar la inclinación del asiento trasero. Genial. Esto lo he visto, pero en vehículos ya de mucha más alta gama. Madera para darle ese toque de elegancia, aire acondicionado en la parte trasera. Incluso tenemos, si abatimos el reposacabezas central. Tenemos una pantalla donde podemos controlar absolutamente todas las funciones del vehículo, temperatura, emisora, el tema de iluminación ambiental. Entonces, fíjate que está enfocado al lujo total. No, impresionante. Y eso es la parte de atrás, que muy seguramente algunos empresarios, por qué no, van a tener su conductor y quieren tener un espacio mucho más amplio en las sillas traseras. Un sistema de sonido DIN Audio, muy premium, con de nuevo un subwoofer en la parte de atrás. Impresionante pantalla de 15.6 pulgadas. Estoy viendo en este momento la iluminación del tablero que es como dinámica. Empieza a ser un juego, tiene diferentes modos de iluminación. Se pueden apagar o se pueden poner a jugar, como está en este caso, en el modo exhibición del salón. Y el tablero de instrumentos también es 100% digital. Todas las asistencias de conducción, una suspensión suave. Es un producto insignia de la marca. Top, top. O sea, llegamos ahorita, después de hacer un recorrido, conocer la TAN, que es la SUV, tope de gama, y el HAN, que es el automóvil, digamos, tope de gama. Así es, así es. Sistema de sonido DIN Audio. Correcto. No, la verdad, un auto súper equipado. Me gustó mucho estos acabados en este bisel, como metalizado, que le da también ese toque de elegancia a la vez. Precio y si hay alguna acción comercial por esta temporada. 299 millones, 990. Recuerden que es un vehículo 100% eléctrico con un equipamiento excepcional. Espectacular. Nicolás, nos falta lo más importante. Llegamos a uno de los modelos. Yo creo que van a impactar en este marco del salón de automóvil. Así que no se desconecten, vamos a conocerlo. Nicolás, ahora sí, llegamos al momento más especial de este gran video que hemos hecho para ustedes. Aquí tenemos una gran sorpresa. ¿De qué se trata? El BYD Sea Lion 7. Lo vimos hace unas semanas en el salón de París. Y por primera vez lo vamos a lanzar en Colombia. Es decir, somos primicia a nivel mundial. Excelente. Eso es algo que pocas veces lo podemos ver en nuestro país. Así que bueno, con ustedes el nuevo BYD Sea Lion. ¡Wow! Nicolás, espectacular la verdad. Tremendo auto. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esta máquina. Este es un concepto diferente. Este es un, ¿qué podríamos decir? Este es un SUV... Con corte coupé. Un corte coupé más deportivo, más llamativo. Muy bonito la verdad. Verlo en vivo se ve espectacular. Miren los rines. ¡No! ¿Qué les podemos contar de este auto? Entonces, un SUV 100% eléctrico. A Colombia trajimos la versión topé de gama que es Performance. Donde tenemos dos motores eléctricos. Es decir, tracción integral. Inspirado en la línea de diseño Ocean. Ocean por algo que se llama Sea Lion. Bueno, que es en español. Sea Lion 7, exacto. León marino. Exacto. De nuevo el tema de iluminación, que es lo que estamos viendo en la cámara. Aquí las gotas están más grandes y veo que, como que, no sé, tiene un diseño diferente. Sí, tenemos un corte, como te decía, SUV Coupé. Es la combinación perfecta entre practicidad y deportividad. Me encanta, la verdad. Otro detalle, como hemos visto en otros modelos. Aquí está el emblema y, por supuesto, el pequeño emblema de 4.5 segundos. Esa es la velocidad de... Aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora. Rápidamente, los datos técnicos. Plataforma E3.0 Evo. Correcto. Tecnología Cell 2 Body, en donde la batería hace parte del chasis del carro. Además de eso, tenemos una batería de 82,5 kilovatios para 520 kilómetros de autonomía. Un producto excepcional que los viene a sorprender a todos. Suspensión con amortiguadores Dicius, es decir, que son capaces de regular la dureza. Y acompañados del sistema ITAC, que es el único sistema de control de tracción que en milisegundos detecta si hay una pérdida o no. Es la combinación perfecta, donde vamos a tener una experiencia de conducción que los va a sorprender a todos. No, la verdad, el auto está espectacular. Más o menos, para que se hagan una idea, los que están viendo en pantalla, ¿cuánto mide este auto? 4.8 metros de largo. O sea, similar al... Al Son Pro. Son Plus. Perdón, Son Plus. Es más o menos del mismo tamaño, pero con un corte mucho más deportivo, más llamativo. De hecho, me encanta mucho. Mira, el color negro brillante de los parales. El techo se ve espectacular. No, increíble, la verdad. El techo es completamente en vidrio, desde la parte delantera hasta la parte trasera. Entonces, le da una amplitud impresionante en la cabina. Es un producto que tienen que conocer porque los va a sorprender, sin duda alguna, a todos. Bueno, ya que la cámara está de este lado, yo voy a venir a mostrarles el interior. Por supuesto, como todos los BYD eléctricos, las manijas van al ras de la cabina y miren el interior. La verdad, muy bonito, muy BYD. Mira la cantidad de cuero sintético y cuero napa que tenemos en el interior. Prácticamente no hay plásticos. Y esto es la propuesta de valor que tiene BYD. Acabados y materiales que nunca habíamos visto. Tenemos la nueva interfaz de BYD. Dos cargadores inalámbricos para el celular. Incluso el cargador del lado del conductor tiene una toma con aire acondicionado para enfríar el teléfono. Sistema de sonido DIN audio con 12 parlantes. La nueva interfaz de BYD que es preciosa. Todos los asistentes de conducción los vamos a encontrar en el vehículo. La verdad, es un producto muy, muy completo que viene a cambiar la movilidad eléctrica en Colombia. Bien, Nicolás, estoy viendo que hay algunos elementos diferentes en diseño en el interior del auto. O sea, sí se parecen a otros modelos, pero aquí hay algunos cambios importantes. Una nueva propuesta de diseño. Fíjate la forma de las manijas. Diferente a los otros modelos. La verdad es que está espectacular. Sencillamente espectacular. Increíble. Me gustó el corte coupé que hablamos al principio. Es esa caída atrás. Suave. Mucho más deportiva. Pero miren este... Con un alerón imponente. Alerón imponente. Súper llamativo. No, impresionante. Ven, Nicolás, contémosles a todos de esta gran primicia que tenemos acá en el marco del Salón del Automóvil. El precio de lanzamiento que tiene el nuevo BYD C-Layer. César, no me vas a creer. Doscientos catorce millones, nuevecientos noventa. No, no lo puedo creer. Doscientos catorce millones, nuevecientos noventa. Muy buen precio para su categoría. De hecho, estoy haciendo aquí un repaso rápido y no sé con qué compararlo en el mercado actual de autos eléctricos. Es otra propuesta de valor en el sentido que queremos seguir ofreciendo alternativas para competir con los motores de combustión interna e híbridos de su segmento. Ok, ok. Genial. Pues la verdad, bueno, yo creo que hoy tuvimos una gran primicia para ustedes, el nuevo BYD C-Layer, un auto que, como decíamos en un principio, es primicia mundial, se acaba de presentar en el Auto Show de París. Y ahí lo tienen para todos los que puedan venir a verlo acá en Corferias en los próximos días. No sé si en las ciudades vamos a tenerlo más adelante. Por ahora en Corferias vamos a encontrar C-Layer y Sonpro y más adelante en todas las vitrinas a nivel nacional. Perfecto. Nicolás, muchas gracias por haberme acompañado en este gran contenido que hemos preparado para ustedes. Sé que muchos lo están esperando. Esperámonos, veamos más adelante en otra oportunidad. César, muchas gracias y a todos una feliz noche y vengan a acompañarnos al Salón del Automóvil. Vale, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete!